Creemos que lo mejor es meterlas todas en un solo tatuaje. Hola, bienvenidos aquí a otro video de mi canal. Yo soy Poli y hoy vamos a hablar de los 10 tatuadores que cometemos al hacernos nuestro primer tatuaje. Así que, vamos con la lista. Número 1. No conocer ni al tatuador ni al estudio. Es un error que veo muy frecuente y es que se van a hacer su primer tatuaje, llegan a la tienda y ni siquiera saben quién nos va a tatuar ni han visto el trabajo de quién nos va a tatuar. Y eso es una muy, muy mala idea. Si no te quieres arrepentir de tu primer tatuaje, mira el trabajo de quién te lo va a hacer. A ver, no hagas esto delante del tatuador ni del tatuaje. Primero visita la tienda, conoce las instalaciones, mira que sea un lugar aseado, higiénico, que te mire confianza y pregunta por las redes sociales de la tienda o de los tatuadores o que te dejen ver el portafolio de los tatuadores. Seguramente ellos te van a dar esta información y así que tú puedes decidir y elegir con quién te quieres tatuar. Por favor, por favor, haz esto, haz esto. Es lo primero que tienes que hacer antes de hacer tu tatuaje. Número dos, copiar. Copiar el diseño del tatuaje que viste en Pinterest, que viste en Instagram o que tiene tu mejor amiga, tu mejor amigo. Esto está muy, muy mal, chicos. O sea, trabajo como tatuadora a la semana, hago tres resiliencias, hago dos avioncitos de papel, hago un infinito, hago una trata sueños. Créenlo, créenlo, chicos, que esos tatuajes que son súper virales, que son tan populares en redes sociales, ustedes no son los únicos que se lo quieren hacer. Hay miles y miles de personas en todo el mundo que también tienen acceso a estas plataformas, a estas aplicaciones y también se copian y copian el mismo tatuaje uno tras otro. Si no quieres llegar a tener el mismo tatuaje que tiene todo el mundo, trata de hablar primero con el tatuador para que te asesore, para que trabajes en un diseño más personal, más único. Número tres, tatuajes en zonas dolorosas o controversias. Me pasa todo el tiempo, todos los días llega una chica o un chico a hacerse su primer tatuaje y ya, ya puedo sospechar en dónde se lo quiere hacer. No entiendo por qué todas las personas se quieren hacer su primer tatuaje en las costillas, en los costados. Es una de las zonas más dolorosas que hay. No lo hagan, por favor. O sea, yo sé que tienes muchas ganas de tatuarte, que no te importa, todos llegan a decir, no me importa, no me importa el dolor, yo lo quiero ahí, yo lo quiero ahí. Pero, a ver, es mejor ir empezando de a poco, ¿vale? Si es tu primer tatuaje, tú no sabes qué se siente, tú no sabes cuál es tu umbral de dolor. Así que yo siempre aconsejo en zonas donde sea menos doloroso y que sea algo pequeño para que no vaya a ser traumática tu primera experiencia. Y segundo, desde este punto, es que es el primer tatuaje y se lo quieren hacer o en las manos, o en los dedos, o en el cuello, o en la cara. O sea, no, 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 eso no lo hagas nunca en tu vida, por favor, nunca. A ver, uno se tatúa la cara, el cuello, las manos, cuando ya tienes tu vida resuelta, por favor. Hay que ser conscientes y manuros, aunque se vean muy cool, aunque en las fotos de los Instagramers veamos que se hacen tatuajes acá en los pómulos, en el cuello y se ven súper, súper bien. A ver, tenemos que entender de que nosotros tenemos que desenvolvernos en un ambiente laboral, en que si eres joven vas a tener que ir a una entrevista de trabajo en algún momento y créelo que eso te puede afectar tu vida. Así que piénsalo dos veces. Yo decidí tatuarme las manos cuando ya sabía que iba a vivir de esto. Cuando yo llevaba un año trabajando como tatuadora, ahí dije, nada, me voy a tatuar las manos, ahora sí. Pero esto no lo hagas, por favor. Hay muchísimas otras partes del cuerpo donde puedes tatuar. Número 4. Buscar lo barato, no lo bueno. A ver, yo sé que tatuarse es un lujo, que todo el tiempo no tenemos plata para hacerlo, que a veces puede ser un poquito costoso, dependiendo de con quién te quieras tatuar. Pero, por favor, no te vayas al primer lugar donde te digan que es el más barato. Créelo, te lo digo yo, por favor. No te vayas a donde te cobren más barato, sino donde tú veas que te van a hacer un buen procedimiento y bien hecho. No te arrepientas, por favor. Es preferible gastar un poco más, pero es para toda la vida. Lo vas a llevar siempre en tu piel. Y tú debes entender que al tatuarte también pones enredo tu salud, porque puedes adquirir una enfermedad, una infección, o lo peor de todo es que vas con un tatuaje mal hecho por el resto de tu vida y que no lo puedas arreglar. Número 5. No dejarte guiar. Creer que tú tienes mal azar. Si es tu primer tatuaje, por favor, déjate guiar por el tatuador. Si ya confías en su trabajo, si ya has visto cómo lo hace y te gusta, has visto que es una persona profesional, que la calidad de sus tatuajes son buenas, que es seguro, que maneja muy bien todo el tema higiénico. Así que déjate en manos de tu tatuador. Para eso le estás pagando, para eso, porque él sabe mucho más que tú. Créelo, para ti es tu primer tatuaje. Y muy seguramente él ya ha hecho más de 100, 200 o hasta 1000 tatuajes. Si el tatuador te propone que un lugar es más adecuado para ese diseño, créelo, él te lo dice por algo. Si tu tatuador te dice, oye, este diseño deberíamos cambiarle esto o no meterle esto, créelo, él te lo dice por algo. Número 6. Y esta sí que vaya, vaya que es un poco fastidiosa. Y es que es tu primer tatuaje, le has contado a todos tus amigos, a toda tu familia, y entonces se arma el plan familiar. Ir a acompañar al primito que se va a tatuar, va tu papá, va tu mamá, va tu abuelita, va tu hermanito, va tu tía. Y llegan al día de la cita 6, 7 personas para un tatuaje de una sola persona. Por favor, no hagan esto, no hagan esto. Los tatuadores no les gusta. A veces las salas de espera son pequeñas, no tienen capacidad para tantas personas. En muchas partes, ni siquiera los acompañantes van a poder pasar al sitio donde te van a tatuar. Así que, a ver, no, lleva a una persona, si quieres ir acompañado, llévate a una sola persona, a una amiga, a tu mamá o a tu papá. Pero, por favor, no te vayas con toda la familia. Igual va a estar por siempre en tu cuerpo y en algún momento ya les mostrarás el tatuaje a todos. Pero esto es bastante molesto, igual ellos no van a poder acercarse, no van a poder acercarse, no van a poder verlos de cerquita, y llega un punto en el que ya se van a aburrir. Créelo, no hay nada más aburridor que acompañar a una persona a tatuarse. Porque no puedes hacer nada. Es como estar sentado, una, dos horas, ahí, y ya está. Así que yo, siempre que me voy a tatuar, prefiero ir sola. Números. Ya no sé hacer los números con los dedos. Número 7. Preocuparte de más por el dolor. Tomarte algo para el dolor, porque un amigo te lo aconsejó, porque lo viste en internet, un anestésico, pastas para dormir o para anestesiarte. Nada, nada de esto, por favor. No es lo adecuado. Yo siempre aconsejo empezar por algo pequeño, en una zona no dolorosa, y te aseguro, te aseguro el 100% de mis clientes que les he hecho su primer tatuaje, y creo, he hecho el primer tatuaje de muchísimas personas. Siempre terminan aguantándolo, terminan soportándolo. En algunas personas sienten más dolor que otras. Es muy variable. No porque a una persona le dolió mucho en la muñeca, entonces a ti también te va a doler igual. No, no te pongas nada para el dolor. Si es una sesión pequeña, si es un tatuaje que se va a hacer en menos de una hora, créelo que lo vas a aguantar. A ver, yo siempre he pensado esto. Si tatuarse fuese tan, tan doloroso, que no lo pudieras aguantar, pues nadie tendría tatuajes. Así que ve valiente al día de tu cita y entre más tranquilo y relajado después, te aseguro que mejor la vas a pasar. Número 8. No ir preparado para tu tatuaje. Y esto me refiero a, por ejemplo, en cuanto a la estimenta, o tu cabello, accesorios. A ver, mi recomendación es que no te vayas a tatuar con prendas claras. Si como con camisetas blancas o con ropa clarita, a veces pueden haber derrames, te pueden manchar de pigmento, y créelo, eso nunca sale, nunca sale. Así que no dañes tu camiseta favorita yendo a la cita de tatú, con una ropa blanca o de color claro. Preferiblemente ve con ropa oscura o negra. Si tu tatuaje es en el pie, por favor, llévate un tipo de calzado que permita fácil acceso a tu pie. Si te vas a hacer un tatuaje en la rodilla o una chica en la pierna, no te vayas con pantalones, vete con falda. Eso va a hacer que tú te sientas más cómoda y que el tatuador también te pueda tatuar más cómodo. Piénsalo, piensa por un momento. ¿En dónde me quiero hacer mi tatuaje y mi vestimenta? ¿Cómo está preparada para ello? Y por otro lado, hay muchas personas que no lo saben y es que la zona de tatuar debe de depilarse. Si la persona no lo ha hecho en su casa, pues nosotros como tatuadores lo hacemos, ¿vale? Pero yo personalmente prefiero ir a mi cita ya depilada, pero sé que a veces los chicos no están acostumbrados a esto y cuando le vas a poner el tatuaje y tienes que depilarlo, suele ser un poquito incómodo. Así que si puedes depilarte antes, un día antes o varias horas antes de tu casa, muchísimo mejor. Esto va a hacer que sea un poco más cómodo para ti y también para el tatuador. Número 9. Esto pasa mucho y por favor, por favor no caigas en esto. Si no quieres arrepentirte de tu tatuaje, no hagas esto. Quiero por favor una cara, quiero la cara de mi perrito en solo línea, pero por favor que aquí tenga la fecha del nacimiento de mis papás y por acá que tenga un corazoncito que diga familia y que del fondo del perrito, de la patita, salga del nombre de mi abuelita con la fecha en que nació. O sea, muy, muy, muy mal. Yo sé que cuando queremos hacer nuestro primer tatuaje vamos con muchas ansias, tenemos muchas ganas y tenemos mil ideas en la cabeza y creemos que lo mejor es meterlas todas en un solo tatuaje. Ah, ah, error, error, error. Un tatuaje debe definir un solo concepto. Si quieres hacerte un tatuaje por tu perrito, si quieres hacerte un tatuaje en honor a tus padres, si quieres hacerte un tatuaje porque te gusta el aguacate, no intentes meter las tres cosas en el mismo diseño porque esto es un grave, grave error. Es mejor ve despacio, ve con un solo concepto para crear el diseño y créelo que va a ser algo más armonioso, más estético y vas a quedar más a gusto y el tatuador va a poder trabajar mucho mejor. Y por último, el número 10. No sé qué quiero tatuarme, ni dónde lo quiero, ni en qué tamaño lo quiero. Y esto pasa mucho con el primer tatuaje. Y no los culpo, ¿eh? Yo mi primer tatuaje me lo pensé como tres años para hacerlo. Y está bien, está bien tener esa inseguridad, pero por favor, tienes que ya haber definido todo esto para el momento de la cita de tu tatuaje. El día que te van a tatuar, por favor, ya ve con la idea clara de dónde lo quieres, de qué tamaño lo quieres, no vayas con otras ideas. Oye, mira, es que te había dicho que quería un lobo, pero es que estuve viendo otros y hoy ya quiero una trepa suena. No sé, algo así. O sea, créelo que esto solo va a hacer que el tatuador se fastidie, que no quiera trabajar bien porque ya ha trabajado previamente un diseño. Así que ten todo esto claro. El día del tatuaje ya tiene que estar todo claro. Todas tus inseguridades debes de haberlas resuelto antes. Y listo, chicos. Este fue mi video para hoy. Los 10 errores más comunes que he visto que hacen las personas al hacerse su primer tatuaje. o incluso el tercer y cuarto tatuaje, pero aún siguen cayendo en los mismos errores. Así que cuéntenmelo en los comentarios si ustedes han cometido alguno de estos. Y bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos en otro. Chao, chao.